Análisis de la transfección celular por citometría de flujo. Para este caso vamos a utilizar el programa FlowLogic para realizar nuestro análisis, incorporando primero la carpeta con nuestros datos que contiene la información del caso control y de la condición propiamente de transfección. Tenemos aquí la representación de cada una de las células basados en su tamaño y granularidad y tenemos aquí una representación que incluye posibles detritos celulares que los observamos en la esquina inferior izquierda o inclusive grumos celulares que se evidencian en la zona superior del gráfico. De manera tal que vamos a excluir esos objetos utilizando una puerta lógica o un gate lógico y para ello entonces hacemos una selección de esa población donde vamos a excluir justamente esos detritos o esos grumos celulares. Lo mismo lo aplicamos para la respectiva condición, en este caso de transfección o todas las condiciones a comparar. Luego podemos entonces hacer una selección propiamente de las subpoblaciones estas que hemos marcado y seguir trabajando con ellas. Igual aquí por tamaño y granularidad. Ahora vamos a proceder a hacer un cambio de los ejes a las condiciones con las especies fluorescentes. Entonces en el eje Y vamos a poner la proteína verde fluorescente, la fluorescencia verde y en el eje X la fluorescencia roja que corresponde a la tinción con ioduro de propidio que en este caso marcaría las células muertas. En nuestro protocolo suponíamos la eliminación de las células muertas de manera tal que esto que tenemos en la imagen control a la izquierda sería la representación de células viables no transfectadas. Esto lo vamos a utilizar de referencia, pero primero vamos a cambiar ahora también la condición experimental de transfección para tener una representación similar. Del caso control vamos entonces a crear cuadrantes de manera tal que podemos representar el comportamiento esperado en esta condición control que sería un cuadrante que contiene células donde básicamente todas, casi el 100% de las células son células viables con una fluorescencia roja basal baja y luego con una fluorescencia verde también baja. Este marco que hemos creado lo usamos de referencia para aplicarlo en las condiciones del ensayo de transfección y de esta manera reconocer los posibles porcentajes una aproximación de los porcentajes de éxito de la transfección. Adicionalmente podríamos utilizar algunos módulos adicionales que están disponibles para este análisis en el que se utilizan colores para representar las diferentes subpoblaciones. En este caso, por ejemplo las subpoblaciones con esta división por cuadrantes que están representadas en rojo corresponden a lo que tendríamos en la condición control que son células viables no transfectadas donde los niveles de fluorescencia verde y roja son ambos relativamente bajos. En el caso de la subpoblación marcada como verde o amarillo que sería la zona a la derecha de esta figura corresponde a células con fluorescencia roja alta consideradas muertas ya sea durante los ensayos células transfectadas que murieron o en general células muertas que tuvieron algún basal de fluorescencia verde por su condición. Al fin y al cabo no son células transfectadas viables que sí serían en el caso de la subpoblación gris en el cuadrante superior izquierdo estas son las células transfectadas viables en donde tenemos una fluorescencia verde alta y una fluorescencia roja baja. Por lo tanto basado en esta condición dado por la configuración del control también concluimos que el porcentaje de transfección es de un 15% con células viables.